En horas de la noche del reciente domingo 21 de abril fue asesinado el líder social Narciso Beleño en el municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar. Narciso Beleño, quien era presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, Fede Agrobismol, fue ultimado a disparos cuando ingresaba a su casa, de acuerdo a lo informado por diferentes organizaciones sociales, quienes han hecho su pronunciamiento de rechazo ante el hecho. Los criminales y enemigos de la paz se han pronunciado con este cobarde asesinato, pero desde Barranca Bermeja y la región les decimos que no nos vamos a dejar intimidar, seguiremos trabajando por la paz total desde nuestra región. Desde Credos hacemos un gran llamado y le exigimos al presidente Petro, al Ministerio del Interior, a los gobernadores y alcaldes de la región, voluntad política y compromiso por la vida y la instalación inmediata de la Mesa Territorial de Garantías del Magdalena Medio. Este líder social había denunciado la presencia de paramilitares en el corregimiento de San Luis, municipio de Arenal, donde estos grupos al parecer ingresaron a la vivienda de varios ciudadanos y se los llevaron de la zona. A los actores armados, respeto y cumplimiento al derecho internacional humanitario, respeto al derecho de extinción, que cesen los confinamientos, los desplazamientos forzados y los asesinatos a comunidades y líderes y lideresas. A los actores armados, al EDN, al Estado Mayor Central, voluntad política para reactivar las mesas de diálogo que hoy están suspendidas por discusiones vanas y por falta de un compromiso con la sociedad colombiana. Igualmente, le hacemos un llamado a todos los sectores de la sociedad civil para una gran movilización regional por la vida y la paz. Según informó Indepaz, Narciso Beleño se convierte ahora en el líder número 51 asesinado en este 2024 en Colombia.